Y en la sección no lo digas, en donde vamos a hacerle unas preguntas a la gente y pues aquí el chiste es que no nos digan ni si ni no, ok? Así es que comenzamos ¿Cómo te llamas? Oye Brenda, ¿y te gustaría ganarte una piñata y una botita de dulce? Sí señor Todavía no empezamos Brenda, ahorita si me puedes decir si me puedes decir no Bueno, oye, y este, te voy a hacer varias preguntas, lo único que ya sabes, no me digas si, no me digas no Para que te pueda hacer acreedora del premio Bueno hombre, aquí no hay trampa, ¿verdad? Todo está fe y legalidad de muñequita mía, ¿verdad? Así es Bueno, oye, ¿cómo te sientes de estar aquí en el centro comercial? Bien ¿Y estás cansada? Algo ¿En qué trabajas? Limpiando ¿Te gusta mucho tu trabajo? Algo Oye, pero algo, debes de decir varias, varias palabras, no siempre es lo mismo, ok? Oye, ¿y qué, ya comiste? Todavía no ¡Qué bárbara! Todavía no, pero bueno, gracias Nos encontramos aquí con nuestra amiga, Paola Paola, mira, el juego consiste en que yo te voy a hacer unas preguntas y tú no tienes que decir ni sí ni no, ok? ¿Estás contenta de estar aquí en el centro comercial? Claro ¿Y tienes calor? Ya lo digo Oye, ¿y ya comiste? Ya hace rato ¿Y vienes en carro? Claro Claro, ¿y está lejos tu casa de aquí? Sí, sí Oye, Stefania, ¿y te gustaría ganarte una piñata y unos botones de dulces? Claro ¿Por qué te lo quieres ganar? Porque mi hijo ya va a cumplir años ¡Uah! Ya va a cumplir años y lo quiere gratis Oye, mira, es muy importante Billete, para billete Y no nos debes de decir sí y no nos debes de decir no ¿Estás lista? Ok Bueno, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo te parece este día? ¿Caloroso? ¿Frío? ¿Tienes calor? Tengo calor ¿Y te gusta el calor? Más o menos Oye, y por ejemplo, cuando hace calor, ¿tú qué haces comúnmente? Voy a las albercas Y te cobran dinero Billete, papá, billete ¡Ay, pobrebita! ¿Qué crees? Ya perdiste, pero ¿te divertiste? Poquito Ay, ánimo, ya perdiste Ahora nos encontramos con mi amiga ¿Cómo te llaman? Keila ¿Qué, y tú? Almendra Almendra ¡Oh Dios, Almendra! Bueno, oye, hace ratito me encontré una como tú ¿Andy? Sí, parecida Oye, pero bueno, ¿te gustaría ganarte? ¿Qué pasa? Y tú es cacahuas ¡Ándale! Oye, ¿te gustaría ganarte una piñata? Sí ¿Y una botita de dulce? Sí Bueno, ¿estás lista para participar? Sí ¿Y tú? Sí Bueno, perfecto No, todavía no pierden Acuérdense que no me deben decir sí y no Ni repetir las mismas palabras de contestación Ok, bueno, empezamos Oye, ¿cómo te sientes de estar aquí en el centro comercial? Bien ¿Ya comiste? Llorando ¿Qué te pasa? Estoy bien ¿Estás bien? Sí ¡Ay! ¿Por qué? Ya perdiste, ni modo Oye, ¿cómo estás? Bien ¿Estás contenta? ¿Cómo te sientes? ¿Ya saliste de vacaciones? ¿Por qué no? Reprobé una materia ¿Cómo reprobaste? Tacha gorda Oye, ¿pero qué onda? ¿A qué viniste aquí al centro comercial? ¿A comprar ropa, comida? A pasar un rato con mis amigos ¿Y te estás divirtiendo? Más o menos Oye, ¿y qué onda? ¿Qué opinan tus papás? ¿Por qué reprobaste? Pues mi papá un poco enojado ¿Le vas a enseñar la calificación? Ya las vieron ¿Y qué te dijeron? Pues nada más química ¿Te castigaron? ¿Te regañaron? No puedes decir así, bonita Porque eso es un no ¿Sabes qué? Bueno, ¿qué pasó? Ah, ya ves Mira, productor Lo que me está diciendo el cacahuate Ya, perdón El bullying no es bueno ¿Sabes qué? ¿Se lo damos o no? Sí ¿Le damos el primero? A ver, vamos a hacer unas preguntas más Para ver por qué No puedes tampoco mover la cabeza así Ok, bueno Oye, ¿y cuando andas en la calle? Oye, ¿te da mucho calor? De vez en cuando Oye, ¿y qué haces para quitarte el calor? Tomar agua ¿Y te gusta el agua? ¿Qué pasó? ¿Estás triste? Eh... Ciertos sentimientos en realidad Ay, ¿no sabes qué? Vámonos al otro programa de Trinivaca ¿Sabes qué? ¡Ya se lo van!